Bueno, pues estamos, ya está aquí Fabrizio Lorusso para el Trotamundo Es Político y comentábamos que la noticia de hoy es pues esta firma parcial de un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, falta Canadá, y bueno, está todo muy fresco, no hay muchos detalles. Sí, sí, habrá que ver exactamente lo que digo. Hubo momentos, digo, expresiones de entusiasmo, por ejemplo Marcelo Ebrard, el próximo probable, apuntado como secretario de Exteriores, que dice que va a dar más certidumbre a la economía, porque esa cláusula de los años, me estabas comentando. Revisión cada seis años. Ya no es cada, no va a tener una caducidad tan pronto como se esperaba de cinco años o algo así, sino revisiones, le da flexibilidad al instrumento probablemente. Te leo rápidamente la nota que publica, sin embargo, hace unos minutos, de la conferencia de prensa. Guajardo, el secretario de Economía de México, explica que los temas más álgidos tenían que ver con la definición del capítulo 20 y el aterrizaje de los temas automotrices, que eran los dos temas pendientes para México. En el tema automotriz tuvimos que definir los escenarios, dice, no da mayores detalles. Y acá habla de algo que, a ver si tú lo entiendes, dice, y el de Fonso Guajardo sigue hablando, vamos a sustentar el aterrizaje en algunos sectores. Primero, el entendimiento es en un fortalecimiento de las reglas de integración. Segundo, logramos cambiar un posicionamiento original que demandaba 50% del contenido regional, me imagino que automotriz, en un nuevo concepto que se mueve a un concepto de interacción de zona de alto salario, a ver si tú puedes traducir esto, que se maneje en el 40%, dependiendo del tipo de vehículo, pero que deje el 60% para hacerlo en cualquier otro lugar, y un 40% que en un momento se puede hacer en Canadá y Estados Unidos. Bueno, el gran tema es el automotriz. Bueno, hay que ver si eso es lo que declaró, hay que estudiarlo bien, porque así como tal tendría que volverlo a leer. Pero el gran tema es el automotriz, es lo que los tenía que decir. Sí, sí, sí. El punto es que un 40% del comercio fronterizo realmente no es comercio. Es como si comerciaran de Texas al estado de Washington, etc. Es como un comercio interno, no hay aranceles. En ese sentido, entonces es un ping-pong de piezas y partes que entre las maquilas, entre los polos automotrices, pasan a Estados Unidos, a veces regresan, etc. Entonces se da eso. Entonces imponer aranceles ahí podría tener un efecto contraproducente para el mismo sector que Trump va supuestamente a proteger. Sectores pesados de la industria, exportaciones hasta diría que tradicionales, eso también del aluminio y del acero, el sector automotriz. Entonces yo creo que ahí es donde se juega lo sutil de qué va a pasar y no, para que creo que Estados Unidos no va a negociar algo perjudicial al final, independientemente de las retóricas. Y entonces ahí hay que ver cómo va a cambiar eso, las zonas de alto salario y de impacto, ahí hay que ver. Y dice mejorar la integración, pues sí, más integración de la que hay. Hay que ver a qué se refiere. Parece un acto político, ¿no? Peñanito quiere cerrar esto antes de irse y firmar algo. Trump también. Trump está de cara a elecciones en noviembre. Digo, de congresos, legislativas. Sí, falta el tercer invitado, ¿no? Que es una potencia económica mundial en las primeras ocho economías del mundo, que es Canadá, ¿no? Que no es indiferente, ¿no? Lo que va a hacer. Bueno, declaraba Ebrard al respecto, por ejemplo, o el gabinete de transición, etcétera, que no todo necesariamente se va a cerrar ahora, sino que van a negociar también trilateral, que pretenden llevarlo a lo trilateral y no solo a lo bilateral. Que la estrategia de Estados Unidos es esa, ¿no? De divide y tímpera, se dice en latino, no divide y vencerás, para también llevar a cabo negociaciones bilaterales, ¿no? Lo ha hecho en toda la política exterior desde que llegó, renegando el multilateralismo, ¿no? Esos sistemas. Primeramente, la Organización Mundial del Comercio. Por eso desata una guerra comercial con China. ¿El Acuerdo de París? Sí, sin el Acuerdo de París, pero en lo comercial estrictamente, que es de lo que se trata el TLC, porque más que integración política, social, económica y cultural, se trata de una integración comercial, de nivel profundo, pero sigue siendo comercial, y con mucho tema de derechos de autor, etcétera, y para la inversión, sobre todo para proteger inversión norteamericana hacia el sur. Pero con China ya está desatando una guerra comercial, ¿no? Que era parte de los temas de hoy, la relación con el Pacífico, es decir, no Pacífico, en el sentido de que son Pacíficos, sino del Océano y de Asia, más bien, se complica. Porque nuevos aranceles anunciaron la semana pasada en contra de China otra vez, 16 mil millones de dólares más de productos, ¿no? Además de los que ya habían decretado antes, China va a responder con lo mismo, y China todavía, como se presenta como potencia pacífica, ahora sí, en el sentido de poder blando, de consenso, de creación, de cierta bienestar colectiva. Mayor peso económico. Ah, entonces ella, China va a recurrir, va a presentar recursos contra la Organización Mundial del Comercio. Entonces China ahorita, con potencia casi casi globalizadora, pro-globalización, multilateral, diplomática, de alguna manera en contra de una política agresiva comercial, ¿no? Entonces tiene eso, se ha acercado a India, ahora desde estos días, justamente se acerca diplomáticamente a India, es una triangulación India-China-Estados Unidos. La relación India-China depende mucho de lo que tenga que ver o decir Estados Unidos con las dos, ¿no? Entonces cuando se aleja, porque también puede golpear con sanciones toda Asia y la India también. Entonces se medio acercan, por lo menos tienen más reuniones diplomáticas China y la India. En general no es así. En general la India se posiciona más en el espectro occidental, estadounidense, de la región de Asia-Pacífico. Entonces tiene eso y China ve con preocupación ya todo esto, porque está teniendo cierto afán económico, parece que en términos de crecimiento, un poco en el sistema bancario, la recapitalización de la deuda, es decir, están advirtiendo ciertas cuestiones ahí y entonces ve con preocupación también la guerra comercial que no le beneficiaría. Aún así yo creo que tampoco beneficiaría realmente Estados Unidos, sino lo beneficia políticamente. Igual aquí otra vez el tema TLC política, guerra comercial, política. ¿Algo influye en la debilidad en la que se ve que ha incurrido Trump en las últimas semanas por cuestiones de sus fracturas internas y el tema de la elección? Hay desarrollos, hay elecciones en noviembre, eso lo hemos dicho todo el año, pero ahí los tiempos políticos no son como en México, digamos, ancestrales o muy largos, sino que son dos años, dos años, al tercero ya termina el mandato y está en el medio de escándalos. Siempre con el riesgo de impeachment, parece lejano, pero siempre está ahí y con, por ejemplo, Paul Manafort, que es el ex jefe de campaña de él, con una condena por diferentes tipos de fraude, crímenes fiscales, pero sobre todo va a tener que comparecer en el Russiagate. Entonces, parece que a mediados de septiembre ya y ahí sí, el riesgo es de cadena perpetua en contra de él, por conspiración contra América, es decir, contra los Estados Unidos, contra la patria. Va a soltar todas las... Como alta traición, ¿no? Y eso podría involucrar también a Trump. También su ex abogado, que es Michael Cohen, también tiene otro pendiente ahí, admitió haber violado las leyes de financiación de la política, de la campaña política para Trump. Y entonces... La asesora, esta mujer de color también, que también ha salido a declarar contra él, ¿no? Una publi-relacionista. Es que todo el entorno está, de alguna manera, entrando en las tramas, digamos así, más bien en la... en la impostación, no sé si se dice, pero en la acusación, en el sistema acusatorio de Müller, de Robert Müller, fiscal general. Y Trump ha tenido la tentación de destituirlo varias veces, porque sí puede, pero sería, ¿cómo decir?, un escándalo político aún mayor, ¿no? Sí. Pero lo que hizo es interesante, porque colocó, en julio, que no nos vimos por aquí en el Trotamundos, colocó en la Suprema Corte de Justicia a un fiel ultraconservador que va a influir en la política americana, en las leyes durante años o décadas, porque no los pueden quitar de ahí, prácticamente es un cargo de por vida. Colocó entonces en la Suprema Corte un juez amigo, amigo de la línea de la ultraderecha de Trump. No estamos hablando del Tea Party o de los neoliberales o de los liberals en Estados Unidos, estamos hablando de la línea suprematista, xenófoba, conservadora nacionalista de Trump, lo colocó ahí y puede que este caso del fiscal general que sostiene Rashagate contra Trump y sus colaboradores puede que llegue hasta ahí. Antes de un impeachment hay que esperarse que ese sistema de recursos y de balances de ley lleve el presidente a un juicio de la Suprema Corte y ahí sí va a ser muy influyente la posición de este juez conservador. Entonces, también lo están como pensando así pero Rashagate sigue ahí es como una espada de Damocles o Damocles que incumbe sobre varios de ellos pero que no la quieren tampoco soltar del todo y va poco a poco. Eso sirve un poco para moderar hay interpretaciones los aparatos de Estado poder judicial la CIA los servicios secretos en mismas partes del Congreso los aparatos federales de Estados Unidos se llaman Deep State se llaman el aparato profundo el Estado profundo que dirige la política imperial global de Estados Unidos la influencia que tiene en el mundo y aunque Trump la quiera revertir y lo intenta y quiere establecer vínculos mayores incluso con Rusia que hizo el trato con Kim de Corea del Norte pero también está fracasando por ahora hay un momento de stop de pausa pues los aparatos profundos que quedan que también es parte de la burocracia empujan y mueven también cuestiones para que él no anule su política exterior sino que la extralimitan o de alguna manera la tiene que revertir más allá de la retórica que le sirve para los votos los republicanos no se salen todavía de la cuestión del apoyo a Trump porque esperan ganar también otra vez entonces si hay disidentes último disidente que murió sólo para mencionarlo John McCain que era totalmente anti Trump ¿qué reconocimiento hubo a McCain de todos lados? bueno él había dicho que no quería que Trump fuera al funeral quizás al pueblo sí porque ahora parece un paladín de la libertad en contra de Trump de un tipo caballeroso en política podríamos decir sí sí es un político llevaba desde el 83 por ahí en el Congreso ha sido bueno fue respetado porque es un héroe del Vietnam esa mitología también de la gran guerra de Vietnam de los años 60 John McCain pues estuvo seis años preso regresó se metió primero todavía en el ejército hizo carrera ahí y después en la política y bueno siempre ha sido coherente pero es uno de los halcones también de la época de los Bush padre e hijo de las guerras en Irak Medio Oriente etcétera entonces digo sigue siendo un personaje polémico polémico y beligerante y belicista que a mí personalmente no me gusta pero todavía estaba dentro de ese viejo partido republicano que poco a poco se va difuminando y que Trump le está dando el golpe final el llamado GOP que tiene Grand Old Party es la sigla que tienen que es el republicano ese gran viejo partido pues ya no es como antes está fraccionado y pues no puede controlar un pueblo Trump ni los demócratas pueden hacer una oposición seria un poco es lo que vamos a ver en México a ver si por inercia pasa que gana las elecciones intermedias pero Trump ganó más consensos parece electorales entonces no no parece que vaya a perder mucho en el Congreso bueno México no México no es cierto todavía no pero el hecho de un triunfo como el de Trump en el caso de López Obrador descoloca mucho a los otros partidos y los mete en serias confusiones tiene que repensar se pasó en Italia también llegó un primer nuevo partido dominante que es el 5 Stelle nunca había tomado tantos votos superó el 32 33% y los demócratas que habían gobernado se encuentran reducidos desde la mitad a la mitad de lo que tenían casi ya no a izquierda política parlamentar entonces si se crea puede causar un trastocamiento del sistema y un cambio hasta positivo puede desaparecer el PRI aquí por ejemplo y quedarse una izquierda y una derecha digamos sanamente competitivas o con sus diferencias por ejemplo y ir a un sistema de ese tipo o puede fragmentarse más así es bueno pues es interesante revisar pero además son tendencias mundiales no estamos aislados sí 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 bueno estudiaremos más bien tú lo vas a hacer el tratado libre de comercio a ver qué sí a ver qué revela porque sí muy bien bueno sobre todo por el factor el punto de que la industria automotriz en Guanajuato es central aquí el producto interno bruto el crecimiento todo ha ido de la mano de ese sector manufacturero y cualquier cosa que le afecte aquí aquí sin duda se va a ver el efecto local o regional local de eso muy bien Fabricio gracias gracias a ti tiene en el Ibero artículo 19 el próximo sí vamos a ir vamos a ir en el Ibero a ver no se mata la verdad y hay otros eventos también son dos días interesantes con 4 o 5 conferencias buenas sobre terrorismo esta sobre periodismo otra sobre medio oriente por ejemplo entonces va a estar bastante bien darse una vuelta por ahí muy bien gracias vamos a un pauso para continuar cerramos con información en un momento